Música Unipazle es una estrategia que nos implementamos o que se viene implementando en Unipaz desde el año 2014 precisamente con miras en el fortalecimiento de las competencias lectoescritoras de nuestros estudiantes y de nuestros docentes Unipazle es una estrategia divertida es una estrategia de integración es una estrategia que busca motivar en el estudiante lecturas, múltiples lecturas por ejemplo en este mes la lectura es la lectura de la narración oral hemos estado en todas las sedes de la universidad llevando narración oral hemos estado en diferentes escenarios del campus universitario en la escuela zarzal compartimos con los niños un poco también de este espacio de Unipazle un poco también de esta estrategia haciendo proyección social específicamente en lo que tiene que ver con la promoción de hábitos lectoescritores adecuados Música Estamos aprendiendo a leer a través de la escucha leemos con nuestros oídos y leemos las historias que nos traen dos narradores orales reconocidos colombianos un cucuteño y un narrador bogotano me parece un excelente proyecto que debería multiplicarse o replicarse no solo en Colombia sino en otras latitudes del mundo porque en nivel de lectura estamos bajitos y es una buena forma y una forma demasiado lúdica de divertirse a través de la palabra entonces pues nada Unipazle Música Nosotros buscamos contar cuentos para hacer soñar para acercar a la gente a otras formas a que se peguen un viaje con nosotros y con cualquier tipo de narrador a conocer otras cosas que a veces no se conocen Me dedico a contar historias porque creo en las historias creo en la importancia de describir un suceso que ya se dio la importancia de hablar de un suceso que a lo mejor no se va a dar con lo mejor a lo que está pasando y esa importancia de contar historias y contar cuentos goza de un papel importante en instituciones como las universidades los colegios las plazas y de alguna manera esa importancia la ha aceptado la Universidad de La Paz Ese tipo de actividades me parece algo muy enriquecedor tanto como para mi vida personal como para mi vida profesional y también doy un agradecimiento a la universidad por crear ese tipo de actividades que nos sirven a cada uno nosotros como estudiantes en nuestra preparatoria profesional quiero solicitarlos por este tipo de eventos que se han realizado aquí en la UNICAS porque son espacios abiertos a todos los que trabajamos acá es chéverísimo que los estén haciendo y si es posible que los hagan un poquito más seguido ya que contribuyen a de pronto oxigenar el cerebro de todo el trabajo que se viene realizando diariamente en esta semana de cuentería también tuvimos unos espacios unos espacios de participación para los estudiantes talleres de expresión oral y corporal aprovecho para hacer la invitación a todos los compañeros de la UNICAS a todos los estudiantes de la UNICAS de las diferentes carreras que aprovechen estos espacios porque son súper chéveres y además nos ayudan a crecer también invito a todos los compañeros de la UNICAS que nos acompañen en los programas de la UNICAS lee son muy interesantes y nos ayudan a nosotros a aprender nuevas cosas y a poder expresarnos más abiertamente y en esa oportunidad la cuentería pienso que fue un espacio excelente y que además nos lleva a recrear un poco nuestra imaginación y es un buen espacio para distraernos y obviamente divertirnos de una manera bastante interesante aportándole al arte y a la cultura hago extensiva la invitación a todos los compañeros que hagan sus espacios que participen y se vinculen a ellos porque en UNIPAS unidos somos en paz y felices todos podemos trabajar en armonía lo que queremos es generar un espacio para la comunidad académica unas pactas activas en la noche que les permitan disfrutar, integrarse y también desarrollar habilidad de lectoescritoras lo más importante para resaltar es que los estudiantes puedan interactuar con diferentes estrategias que les permitan que su forma de comunicación sea mucho mejor y también nos vemos en las redes sociales y también nos vemos en la próxima que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.